Si estás harto de los políticos que no cumplen, escucha con atención. Muchos mexicanos estamos profundamente decepcionados de lo que está ocurriendo en el país. Todos los días recibimos una mala noticia y una falsa promesa. Tenemos que cambiar este sistema. Para eso debemos comprometernos a crear un gran poder ciudadano que haga algo que es fundamental. Exigirles cuentas a las autoridades y separarlos de sus cargos si no cumplen. Este es el cambio que debemos hacer todos juntos. Este 5 de julio, La Convergencia.